demasiado se cree de lo mejor bien bien y tú bien no traigo puntos y aún no estás no supo lo que tenía exacto entonces no obviamente al principio a mí me dio muy duro porque o sea yo darme cuenta de tantas cosas y enfrentarme como con la realidad porque a mí mucha gente me lo decía a mí mis primos me lo decían todo y me decía él se acuesta con otra de todo y yo no o sea yo no creía o sea yo estaba ciega y cuando yo me cuenta de todo de verdad y el mismo me lo dijo si yo me acosté con otra pero yo a ti te quiero y todo y yo quedé como un choco o sea eso para mí fue muy duro y yo era algo que yo no o sea yo misma no lo podía o sea no podía con ello yo no podía sea de verdad aunque yo trataba de estar bien y de todo yo no podía con tanto yo necesitaba ayuda entonces pasaron muchas cosas y ya pero ya estoy mucho mejor obviamente pues ya yo digo que el tiempo sí sí lo ayuda a sanar a uno qué tiempo tiene que terminarse con él cinco meses como cinco meses ya que no hablo con él ni nada como cuatro o cinco meses y siento que eso sí me ha ayudado mucho sea al no saber nada de él y todas esas cosas y con el tiempo uno se va sintiendo mejor pero hoy es muy duro es como tu primer amor y toda la vaina pero todo pasa todo eso que ya tiene hola preciosa donde eres hoy que no me voy porque tengo mucha hambre amigas me harás llorar a gracias gracias me puedo tengo mucha hombre tengo que ir a comer sí es ah bueno alex sí ahí llegó lo bueno es que nadie lo puede ver solo yo puedo ver el comentario y no voy a a hacer que nadie lo ve a alex entonces sí sí hola godoy alex ahí voy espéreme en más de chudes y como así es que esos comentarios los bloquean los bloquea tiktok y yo puedo o sea puedo hacer para que se desbloqueen pero no porque pues no y estudias o trabajas el trabajo y en un mes empiezo a estudiar pues empiezo a la universidad voy a estudiar medicina entonces sí ahí le llegó en colombia no en eeuu gracias javier yo vivo en eeuu no en colombia el comentario de lo podemos no lo puede ver no es un secreto de alex y yo yo también en eeuu aún así no lo pueden ver alex solo yo lo puedo ver me sale que está bloqueado lo quieren ver chismosos quieren ver el comentario de alex se los muestro no no yo sí lo veo ¿cómo que sí lo ve chismoso? ¿qué dijo? sí lo ve a mí porque me sale que está bloqueado qué verga ay no les estoy diciendo que si se puede ver a mí me sale que no what the flag todo bien no traigo puntos como así es que no traigo puntos oigan chicos adiós amor me voy a abrir ese miguel geome no no gracias yo ya tengo lale bye chicos mañana ah no mañana trabajo mañana no creo que pueda aprender pero vuelvo a aprender como en una semana como para el año nuevo sí los veo hasta el año nuevo espero que tengan una linda noche que les vaya muy bien en esta semana y no tomen mucho se comportan bien y gracias a todos los que estuvieron ok bye bye hey Alex señor Alex oye cásate conmigo cásate donde le hago llevar su regalo ah yo le paso mi dirección pues a ti sí te pasaría mi dirección en ti sí confiaría pues ya te conozco hace varios tiempos ay te paso la dirección bye baby bye chao y a mí no oiga como la va a pasar la dirección a cualquiera oiga chao envíala yo te la voy a llevar yo le puse ¿dead? el toque